En el día de hoy, por algunos minutos, vamos a considerar los textos que acabamos de leer que nos hablan de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el énfasis que vamos a dar en el día de hoy en la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Del versículo 15 al versículo 18, como ya lo habíamos dicho anteriormente, es la cuarta parte del prólogo del Evangelio de Juan. El prólogo del Evangelio de Juan va del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 18. Y este prólogo está dividido en cuatro partes. Ya nuestro hermano Daniel trató la primera, yo luego la segunda, Lucas la tercera, y ahora consideramos la cuarta parte de este prólogo, donde Juan termina destacando la superioridad de Cristo sobre dos agencias importantes en el proceso de la revelación progresiva. Juan va a decir que Cristo es superior a estas dos agencias de revelación. Jesús es superior a todos los profetas y Jesús también es superior a Moisés. Lo que para nosotros es algo maravilloso. Y dice el versículo 15, Juan dio testimonio de él. Ahora Juan, el discípulo amado, empieza a hablar sobre el testimonio de Juan, el bautista. Dice que Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y luego agrega, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces, lo primero que vemos aquí en este texto es que Juan, el bautista, al referirse o al dar testimonio sobre el Señor Jesucristo, Juan el bautista exalta a Cristo. ¿Verdad? Lo exalta. Y lo exalta por dos razones que están ahí en el texto. Primero, lo exalta por la naturaleza eterna del Señor Jesucristo. Diciendo él que Cristo era antes de él. A pesar que Juan, en el tiempo humano, Juan era mayor que Jesús. Creo que seis meses aproximadamente, Juan el bautista era mayor. Pero él dice que él es antes de mí, porque era primero que yo. Haciendo una referencia a la eternidad de nuestro Señor, que es la tercera vez en este prólogo que se habla sobre la eternidad de nuestro Señor. Ya lo había dicho Juan en los primeros versículos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estaba con Dios y era Dios. Este era en el principio con Dios. Y ahora nuevamente, Juan el bautista vuelve a hablar sobre la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Lo exalta de esa manera. Y la segunda forma o la razón, porque también lo exalta, es porque dice que en Cristo Jesús está toda la plenitud del favor divino. Todos los favores divinos, toda la gracia, la compasión y la misericordia de Dios, la podemos encontrar en la persona del Señor Jesucristo. Por eso Juan dice, porque de su plenitud tomamos todos y recibimos gracia sobre gracia. Entonces, en estas dos, en estas dos formas que tiene Juan de exaltar la persona del Señor Jesucristo, la primera de ellas, entonces, es por causa de la eternidad. La eternidad del Salvador ya había sido mencionada. Eso significa, ¿qué implicaciones tendría eso? Hablar de la eternidad de Cristo en el prólogo, es hablar entonces de la divinidad de nuestro Señor. Jesús es realmente Dios. Y si Jesús realmente es Dios, Jesús merece toda y verdadera adoración. Jesús, siendo Dios, entonces tiene toda la potestad para perdonar los pecados de los hombres, que fue lo que Él hizo. Jesús también tiene la autoridad para juzgar con justicia a los hombres. Jesús, siendo Dios, tiene el poder de iluminar el mundo y a los hombres. Por eso es que el propio Juan dice que Él era la luz del mundo, la luz que ilumina a todo hombre. Y Jesús tiene también, entre otras cosas, el poder para que los hombres sean hechos hijos de Dios. En esta expresión, entonces, que utiliza Juan el Bautista, diciendo que Él era antes de mí, porque era primero que yo exalta, entonces, la divinidad de nuestro divino Salvador. Realmente Jesús no era solamente un maestro, un buen maestro, no era solamente un profeta, era mucho más que un profeta. No era solamente un judío más. Jesús era el propio Dios entre los hombres. La esperanza de la gloria, no solamente de aquellos, sino de aquellos que ya habían vivido y sobre todos aquellos que habrían de vivir. Nosotros y las generaciones que todavía deben llegar a este mundo. En segundo lugar, Juan exalta a Cristo al hablar sobre que en Cristo Jesús está la plenitud del favor divino. Esto es muy interesante y significativo para nosotros, porque el favor divino no está en el hecho de que alguien necesariamente sea parte de una iglesia. ¿Verdad? Nosotros somos bendecidos, pero no porque una persona, porque es posible que una persona sea parte de una iglesia local y no obtenga ningún beneficio de la persona del Señor Jesucristo. Parece ser contradictorio, pero esto es verdad. A veces las personas pueden ser miembros de una iglesia, pero no tienen ninguna comunión con el Señor Jesucristo. No obtienen ningún beneficio del Hijo de Dios. Entonces, la plenitud del favor de Dios para los hombres, todo se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Es cierto por eso que Juan dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿De quién tomamos la plenitud? ¿De quién recibimos gracia sobre gracia? ¿De quién? ¿De la iglesia? ¿Del pastor? ¿De los profetas? ¿De alguna institución? ¿O de Cristo? De Cristo, dice Juan el Bautista. O sea, en otras palabras, cuando Juan dice que de él, de su plenitud, todos nosotros recibimos el beneficio de Dios, la compasión, la gracia y la misericordia. Juan está queriendo decir que Cristo Jesús es la persona que es capaz de suplir las necesidades más profundas de un ser humano. Sólo Cristo es capaz de llenar la vida de un ser humano. Sólo Cristo es capaz de llenar todos los vacíos de la vida de una persona. Solamente Cristo y nada más que Él. Todo hombre, toda mujer en todo tiempo puede beber de esta fuente inagotable de vida eterna y de salvación. Si nosotros vamos a Cristo y tomamos de esta fuente, como lo va a decir el propio maestro más adelante, el que tenga sed, venga a mí. Y el que de mí bebe, habrá en él una fuente que salpiga para vida eterna. De tal forma que en Cristo Jesús todas nuestras necesidades más profundas pueden ser saciadas. Sólo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todas las generaciones del pasado, las generaciones de aquellos días, las generaciones de hoy, las del futuro, todos podrán beber de la fuente que es el Señor Jesucristo. Él es un manantial de agua viva. Hay una fuente inagotable que sacia todas las necesidades del ser humano. Cuando Adán y Eva cayeron en el Edén, en aquel día atroz, negro y oscuro, se rompió la comunión con Dios. El hombre espiritualmente murió. No solamente esto, murieron ellos, murieron todos. Porque por la caída de uno, la muerte pasó a todos. Luego, todos murieron. Desde ahí en adelante, todo ser humano que viene a este mundo, viene muerto en delitos y pecados. Un ser humano no se torna pecador. El ser humano es pecador desde la concepción, desde el momento en que el ser humano es concebido, es concebido en pecado, en maldad, en transgresión. La culpa y la corrupción y la iniquidad pasa de padres a hijos. Por eso es que usted va a ver que los niños, siendo aún muy tiernos, y cuando empiezan a dar las manifestaciones, las primeras manifestaciones de que ellos tienen una voluntad, usted va a ver pequeños chispazos de egoísmo, de rabia, de enojo. ¿Quién les enseñó eso? ¿Quién? La naturaleza pecaminosa que está en ellos. De tal forma que después que el niño crece y se desarrolla, y esto ocurre con todo ser humano, el ser humano lleva en su corazón, en su alma, un vacío. Un vacío enorme. Como alguien dijo, el ser humano tiene en su alma un vacío del tamaño del propio Dios. Porque fuimos hechos para Él. Fuimos creados para su gloria. Y sólo Dios puede llenar ese vacío, que tiene su propio tamaño. Entonces, no hay nada en este mundo que pueda llenar el vacío que tiene el ser humano. Sólo la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sólo Cristo puede llenar. Por eso es que Juan dice de su plenitud. Recibimos todos. O sea, en Él hay una fuente abundante de vida eterna que puede saciar las necesidades más profundas del ser humano. No es el amor de un hombre por una mujer y viceversa que va a llenar la vida de un ser humano. Como algunos piensan, no es que soy infeliz porque no he encontrado mi gran amor. No he encontrado el amor de mi vida. Por eso es que soy infeliz. Pero mucha gente lo ha encontrado. ¿Y qué pasa después de algunos años si esto no se cuida? Si no hay los elementos necesarios para mantener un matrimonio, se llega al divorcio. Bueno, ¿y dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó la pasión? ¿Dónde quedó el fervor? ¿Las promesas? ¿Dónde quedaron? El amor de un hombre por una mujer no llena el vacío que tiene un ser humano. Solo Cristo Jesús lo puede hacer. Tampoco son los placeres de este mundo que pueden llenar a un ser humano. Todos los placeres pasajeros, todo aquello que es vanidad, todo aquello que es engaño, estos placeres de esta vida hacen subir al hombre y después lo desploman. Y nuevamente tienen que volver a usar ciertos elementos, ciertos artificios para poder volver a subir nuevamente. Es porque el ser humano tiene un vacío, producto del pecado, producto de la ausencia de Dios en su alma. Solo Cristo lo puede llenar. Tampoco es el dinero ni la fama lo que puede llenar la vida de un ser humano como mucha gente, como los necios que corren atrás del viento para poder alcanzarlo y nunca lo alcanzan. Así también son aquellos que se iluden pensando que teniendo belleza física, alcanzando la fama, alcanzando la riqueza, entonces ellos van a tener una vida plena, una vida llena. Pero Elvis Presley la tuvo. Marilyn Monroe la tuvo. ¿Y cómo murieron? ¿Cómo acabaron sus días? Michael Jackson. Ese hombre estaba lleno de dinero. Lleno de dinero. Pero me llama la atención principalmente la vida de Elvis Presley, que un día fue a lustrarse los zapatos. Y él de tanto dinero que él tenía, llegó y le regaló un auto nuevo al lustrador de zapatos. Toma. Y se lo regaló. Dice la historia. Pero había un vacío. Un vacío que intentó llenarlo con los placeres de este mundo. Intentó llenarlo con dinero. Y nunca pudo. Ni siquiera tuvo la dicha y la felicidad de poder tomarse un helado en la calle. Porque todo es ilusión. Dice la Biblia. Todo es vanidad. Todo. La necesidad que tiene el ser humano es de naturaleza espiritual. Y solo Cristo Jesús puede llenar el alma de un ser humano. Algunos dicen no, el problema es la falta de educación. El problema es falta de trabajo. Por eso es que los jóvenes son violentos. Por eso es que hay protestas. Por eso es que hay esto. El ser humano tiene un problema serio. Y es de naturaleza espiritual. Y mientras ellos no conozcan a Cristo nada podrá saciarlos. Incluso algunos llegan a obtener ciertos ciertos beneficios en este mundo pero nunca se llenan. Nunca están saciados. Nunca. Y siempre más, 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 más y más. Cristo es la fuente inagotable de gracia. E incluso el propio Señor Jesucristo con su persona, con su persona, Él es capaz de llenar todos los vacíos del corazón de un hombre. Incluso Él sería capaz de llenar los mil mundos con su ser. Él es capaz de llenar los mil mundos y aún queda intacto su ser, su persona. Porque Él puede llenarlo absolutamente todo. Probablemente nosotros solamente en el cielo podremos entender mejor la tamaña profundidad de esta expresión de su plenitud, de su ser, de la magnitud de su gloria. Nosotros podemos tomar, podemos recibir gracia sobre gracia. Packer, J.I. Packer hizo el siguiente comentario sobre la plenitud de Cristo, sobre el hecho de estar, de encontrar satisfacción plena en Cristo. Y esto es muy importante para todos nosotros porque puede ser que usted en algún momento de su vida, y yo le pregunto si es que no le ha pasado, de repente usted no se ha sentido incluso cansado del Evangelio, sin ánimo, incluso de venir a un culto, y mucho más todavía de separarse a solas y tener un encuentro con Dios en oración. ¿No le ha pasado que a veces usted como que pierde la fuerza? ¿Como que cayó en la tela de araña poderosa de la rutina? ¿Y como que el fervor, la devoción, la gracia de Dios como que se ha ido diluyendo? Entonces Packer dice, ¿Quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en lo más profundo del mar de Dios. Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí renovado, nuevo, como cuando una persona se levanta de un lecho de descanso, renovado y fortalecido. ¿En quién? En Cristo, Jesús. ¿De dónde emana todo? Absolutamente todo. Y si usted a veces se puede dar cuenta que en su vida como que usted está perdiendo el fervor, está perdiendo la devoción, eso tiene solamente una causa, una razón, alejarse de Cristo y Spurgeon lo decía, Spurgeon siempre decía, anda cerca, camina cerca de Cristo, tan cerca que nunca lo pierdas de vista. Cuando una persona entra a una ciudad y es guiado en un vehículo y es guiado por otro vehículo, el vehículo que no sabe nada siempre va atrás, siempre va atrás y cuando se encuentra con un semáforo tiene la preocupación, se me va a arrancar, se me va a arrancar, se me va a arrancar, tengo que ir cerca, no lo puedo perder de vista, que si no estoy perdido, eso decía Spurgeon, nunca pierdas de vista al Salvador, camina con Él, anda con Él, porque a medida que nosotros nos acercamos más de Cristo, más saciados, más llenos, más felices, más paz tendremos. Es posible andar cerca de la religión, de los dogmas, pero eso en sí no llena, lo que llena es Cristo, de Él, de su plenitud, recibimos gracia sobre gracia, o sea, todos los días hay un chorro de gracia que se derrama sobre nuestras vidas y llega la noche y Dios por aquí con nosotros, con nuestras sorpresas, con nuestra indiferencia, con nuestra carnalidad, por aquí llega la noche y dice la palabra y su misericordia se renueva a cada mañana grande es su fidelidad. Qué palabras preciosas, hermosas de Cristo, sobre Cristo que las expresa Juan. El cementerio que tenemos aquí, aquí en Coronel, está en gran parte lleno de personas que un día fueron personas reales que vivieron, que tuvieron emociones, sentimientos y depositaron muchos de ellos su confianza en Cristo Jesús y en Cristo encontraron la plena felicidad. No confunda las cosas, la familia es importante pero no es todo, la familia se muere, nos decepcionamos, a veces tendremos que enfrentar la soledad pero si tenemos a Cristo lo tenemos absolutamente todo y dejemos claro esto y hagamos hoy un voto delante de Dios de jamás alejarnos del Señor aunque venga la pobreza, aunque venga la cruel enfermedad, aunque la muerte azote contra nuestra casa, aunque pase lo que pase no me alejaré jamás de Cristo porque ahí lo tenemos todo pero si no está Cristo y aunque lo tengamos todo lo otro lo tengamos no tenemos nada Él es todo lo que más importa y lo necesario Páquer nuevamente sigue comentando dice la contemplación la contemplación de Cristo proporciona un bálsamo para toda herida la meditación sobre el Padre proporciona descanso para toda aflicción y en la influencia del Espíritu Santo hay bálsamo para todo mal la cosa a veces no puede estar buena las circunstancias pueden ser adversas pero si Cristo está en nuestro barco todo estará bien y aunque nosotros no estemos enfrentando una tempestad pero si Cristo no está va a haber una tormenta igual porque si no está Él no hay nada véalo en su familia véalo antes se pensaba no es que nuestra generación no ha ido a la universidad no es que nuestra generación no tiene estudio es una generación pobre pero muchos fueron a la universidad muchos han ido a la universidad muchos han crecido han tenido casas han comprado cosas viajan al extranjero mil cosas pero no tienen a Cristo sus sobrinos sus primos sus tíos no tienen a Cristo y en ellos hay un vacío y fíjese que cuando a veces hay reunión de familia y ustedes conversan con ellos ¿cuáles son los temas? temas vacíos temas superficiales viajes trabajo amor familia vanidad de vanidades todo es vanidad pero qué diferente es qué diferente es cuando uno habla con alguien que conoce a Cristo sí estoy enfermo muy enfermo mi diagnóstico no es bueno pero tengo a Cristo he recibido de su plenitud he ido a la fuente y si tengo a Cristo lo tengo todo es por eso que para nosotros hermanos la muerte no es un muestro y de aquí a poco nosotros vamos a tener que separarnos vamos a tener que ser dejados en un túmulo vacío frío y nuestro cuerpo como dice la palabra de Dios serán nuestras cubiertas serán cubiertas de gusanos nuestras tapas nuestro cuerpo pasará por el proceso de putrefacción pero nuestra alma estará en la presencia de Dios cada día que pasa es un día más cerca de la gloria de Dios así que si nos digan le queda poco tiempo en esta vida ¿cómo va a ser glorioso ese día cuando yo me zambuya completamente en el río de vida eterna donde ya no habrá tristeza ni dolor ni la posibilidad de caer en pecado no habrá más tentación porque la corrupción se acabó se acabó la corrupción no habrá un tentador solo Cristo Jesús pastor y no va a ser aburrido ya no va a ser aburrido ni siquiera sabremos lo que es cansancio hambre sed día o noche él será nuestro todo y allá están aquellos que ya se fueron antes de nosotros Jonathan Edwards tuvo una experiencia válida gloriosa no fue una experiencia pentecostal como algunos podrían pensar fue una experiencia real genuina que él mientras estaba vivo contempló la gloria de Cristo en el año 1737 dice Edwards yo salí a cabalgar en un paseo por los bosques por causa de mis problemas de salud en un momento determinado andando por el bosque me bajé de mi caballo y me fui a un lugar aislado siguiendo como era de costumbre siguiendo esa costumbre para poder meditar y contemplar la divinidad y estaba allí orando y de repente tuve una visión algo que para mí fue extraordinario pude contemplar la gloria del hijo de Dios como mediador entre Dios y los hombres lo contemplé en su maravillosa gracia gracia plena pura dulce gracia lleno de amor lo contemplé en su mansa y buena condescendencia esta gracia me pareció tan calma y tan suave a mis ojos que también pude ver pude verlo de una forma inmensurable sobre los cielos pude contemplar la persona de Cristo y dice él fue algo inefablemente excelente con una excelencia suficiente suficientemente grande para absorber todos mis pensamientos y esto continuó dice él por cerca de una hora y no me pude contener y lloraba profusamente sentía que mi alma ardía en mi ser fui vaciado en aquel día en ese día fui aniquilado fui lanzado en el polvo para luego ser llenado de Cristo para amarlo con amor santo y puro para confiar en él para vivir en él para servirle y ser perfectamente santificado y purificado con una pureza divina y celestial esta experiencia gloriosa tuvo Edwards John Flavel también tuvo algo una experiencia semejante dice él que cuando contempló la gloria de nuestro Señor Jesucristo ni siquiera se acordó que era casado que tenía mujer y que tenía sus amados hijos todo pareció opaco frente a la gloria de Dios la pregunta hoy en este primer punto es muy sencilla estás cansado tú del evangelio has perdido tus fuerzas los ánimos los bríos la rutina asolado te cuesta orar te cuesta contemplar la gloria de Cristo este fervor esta devoción esta chispa gloriosa la has perdido se ha tornado la iglesia el culto en algo agotador en un fastidio bebe de la fuente de vida eterna Cristo lo puede llenar absolutamente todo y un día en la gloria celestial podremos pensar como anduve tan lejos en la tierra de mi salvador porque no oré más porque no lo busqué más porque tantas cosas llenaron mi vida y lo perdí de vista y mi corazón se enfrió se petrificó se endureció perdí la pasión por la vida secreta en oración perdí la pasión por la Biblia perdí la pasión por las almas perdidas por eso hoy es el día de poder venir y beber de esta fuente por eso Juan dijo de su plenitud recibimos gracia sobre gracia y Job lo dijo ni siquiera hemos tocado el borde de sus vestidos y cuán leve es el susurro que hemos oído de él sáquele molde si ni siquiera hemos tocado sus vestidos y ya nos sentimos saciados ¿cómo será tocarlo? ¿cómo será acercarse más? ¿qué le pasó a esa mujer que tenía un flujo de sangre y que lo tocó si tan solo lo tocaré los otros lo apretaban y no les pasaba nada eso hace la religión eso hace el activismo religioso eso hacen los dogmas secos de los hombres pero la mujer dijo lo voy a tocar y cuando lo tocó el flujo de sangre paró y el maestro dijo alguien me ha tocado porque él supo que de él salió poder ¿cuánto necesitamos de Cristo? no estoy diciendo aquí que nosotros debemos volvernos pentecostales ¿cuánto necesitamos de Cristo de conocerlo más de amarlo más para que así el apego por las cosas de este mundo se vaya desvaneciendo más y más y a medida en que nosotros nos acerquemos más a Cristo más bendecidos más felices lo seremos ¿usted ha conocido algún creyente que tiene cara de ángel? ¿usted ha conocido algún creyente que tiene cara de ángel? piadoso muy piadoso escarbe un poco en una conversación es una persona que conoce a Cristo porque la Biblia dice que lo acusaron lo juzgaron y lo iban a matar y tomaron en piedras para lanzárselas pero él con su rostro hace el cielo vio el cielo abierto y su rostro era como un rostro de un ángel ahora la pregunta es más fácil ¿usted ha visto a alguien en la congregación en la iglesia que incluso a veces a usted le da miedo hablar con ella? por el carácter ácido no sabe qué tipo de pregunta usted tiene que llegar elogiando para desarmar porque si usted va serio capaz que se qué carácter difícil fue bautizado en jugo de limón mezclado con vinagre no 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 tengo mucha afinidad con este hermano por el carácter mire cómo es contradictorio hay personas que sólo la apariencia es la apariencia de un ángel tan cerca de la gracia de Dios pero otros alejaditos y siempre cuando hablan problemas problemas y más problemas y echándole la culpa a medio mundo de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia voy a terminar aunque estoy en el primer punto no es luego Juan dice que Jesús es superior a los profetas y a la ley no podría ser diferente no es que la gracia y la verdad no vinieron por la ley había gracia y verdad en la ley pero la ley no sacia la ley condena la ley juzga la ley despierta la ira el evangelio es diferente la ley fue dada por medio de Moisés pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo Cristo es superior a Moisés y su evangelio es superior a la ley la ley condena la ley es una sombra pero en Cristo todo se cumple la ley condena el evangelio perdona completamente todos nuestros pecados y termina Juan diciendo a Dios nadie le dio jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer amén Cristo revela al padre así también todo hijo de Dios debe revelar al padre y a usted le han preguntado en su trabajo le han preguntado algo revelas tú no te ríes de los chistes no hablas garabatos un pequeño paréntesis no entiendo no entiendo como un cristiano cuando se enoja habla garabatos usted puede tener mil explicaciones es que es cultural es normal es una expresión de nuestra cultura la boca habla de lo que está lleno el corazón y si se le sube el indio muérdaselas muérdaselas porque nuestros actos revelan quien es nuestro padre no vaya a ser que alguien diga así ir a la iglesia para ser como mejor me quedo como estoy no esa vecina es terrible pero es terrible los chiquillos que ponen una música allá empieza parece un perro oye que enojona reclama por todo todo le parece mal tiene un censo de justicia elevadísimo no, no quiero ser como ella y de repente la vieron con una biblia oye ella es canuta pero una persona que tiene comunión con Dios revela a su padre le han dicho entonces a usted en su trabajo en la escuela en el comercio donde usted se desarrolla sabe que tengo una pregunta que hacerle si diga quien es usted que hace a donde va en que cree es cristiano usted alegrese si alguien le dice eso porque usted está haciendo la luz dice el texto Dios a nadie lo ha visto jamás y el mundo sigue así el mundo nunca va a ver a Dios pero lo verán en los hijos de los en los hijos de Dios en los cristianos el unigénito hijo el que está en el seno del padre él lo ha dado a conocer nosotros también con nuestros actos con nuestras actitudes damos a conocer quien es nuestro padre celestial si yo lo sospechaba yo sospechaba que tú eras cristiano tu forma de tratar la gente tu forma de hablar tu forma de vestir hasta tu risa es diferente porque cuando hay chistes de doble sentido que eso anda a la orden del día no te ríes y es como que lanzas un balde de agua en el chiste eres diferente y ahí es la oportunidad para usted meter el cuchillo pero hasta yo igual era así pero un día mi historia cambió yo igual un día me enojaba y dejaba la escoba yo igual me fuerecía igual tenía suciedad en mi corazón pero un día la luz brilló en mi alma y Dios se reveló a mi vida y fui convertido y hoy tengo un nuevo corazón no soy bueno no soy bueno soy una nueva criatura en Cristo Jesús el hijo revela al padre los cristianos también revelan a su padre celestial y que hoy hermanos nos podamos ir de aquí pensando en esto necesito más a Cristo caminar más cerca de él renovar mi devoción renovar mi todo y no hay excusa porque de repente es que yo soy muy ¿ha escuchado o no? yo soy muy ocupado yo tengo muchos hijos no le puedo creer y como usted explica el fenómeno Susana Wesley que tenía 19 hijos 19 hijos parecían conejos 19 hijos y ella oraba dos horas por día no hay excusas y si nuestro corazón hoy está seco frío indiferente es porque nos falta ir y tomar de esta plenitud y beber de la fuente de vida eterna que es Cristo Jesús le pido que usted haga una oración donde está ahí usted sabe como está haga una oración delante de Dios para que el Señor llene los vacíos de su alma de su alma Señor Jesús, estamos delante de ti Señor en esta mañana y tú sabes todas las cosas y conoces todo, no hay nada oculto delante de ti. Nada. Conoces la temperatura de nuestro corazón. Si nuestra fe ha disminuido en estos últimos tiempos o ha crecido. Sin embargo, Señor, a veces nos damos cuenta que tenemos más interés en otras cosas. Somos más despiertos y más dispuestos para otras cosas que las cosas esenciales de esta vida. Mira, en muchos sentidos Marta nos representa, en muchos sentidos. En muchos sentidos se puede decir que somos iguales a ella, preocupados, afanados, con tantas cosas. Pero una era necesaria, solo una. Y fue lo que hizo María, estar a tus pies y contemplar la gloria que estaba en Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, que hoy también corrijas nuestra vida, que nuestros ojos se abran para las realidades espirituales. Quebrántanos, somos tan duros, tan indiferentes con el dolor ajeno, tan egoístas, tan materialistas. Quebrántanos, Señor, y abre nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Te pedimos perdón por todas las ofensas que hemos cometido, producto de no beber de esta plenitud. Transforma nuestro carácter. Transforma nuestro carácter rudo, ácido. Cámbialo, Señor. Quebranta nuestro corazón. Para que Cristo sea visto en nosotros. Enseñanos a perdonar a aquel que nos ha ofendido. Y a perdonar como tú nos has perdonado, Señor. Que esta inquietud, esta virtud de la cual habló Juan, pueda marcarnos en esta semana. Que podamos beber de la fuente. Y que podamos recibir todos los días, gracia sobre gracia. Ayúdanos a orar. A deleitarnos en tu palabra. Y a ayudar a aquel que lo necesita. Que tu Espíritu Santo grabe estas palabras en nuestros corazones. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén.